La flor del camino. Qué pura, platero y qué bella esta flor del camino. Pasan a su lado todos los tropeles, los toros, las cabras, los potros, los hombres. Y ella, tan tierna y tan débil, sigue en esta, malva y fina, en su vallado sola, sin contaminarse de impureza alguna. Cada día, cuando al empezar la cuesta, tomamos el atajo. Tú la has visto en su puesto verde. Ya tiene a su lado un pajarillo que se levanta. ¿Por qué? Al acercarnos, o está llena de una breve copa del agua clara de una nube de verano. Ya consiente el robo de una abeja, o el voluble adorno de una mariposa. Esta flor, platero, vivirá pocos días, pero su recuerdo podrá ser eterno. Será como es para ti, un día de tu primavera, o como una primavera de mi vida. ¿Qué le diera yo al otoño platero a cambio de esta flor divina? Para que ella fuese diariamente el ejemplo sencillo y sin término de la nuestra. ¿De la nuestra?